Este video está patrocinado por The Minecraft Hosting, donde encontrarás los precios más baratos para hostear tu server de Minecraft, Vanilla o con mods. Con increíbles características como baja latencia y sin retraso, datos seguros, almacenamiento ilimitado, RAM dedicada, soporte al cliente las 24 horas, los 365 días del año. Para más información, el link de la página en la descripción. Hola a todos y sean bienvenidos a YouCreate Que Serve Gente, episodio número... ¿Cuál es, señorita? 8 ¿Cómo es el saludo? ¿Qué iba a hacer usted? ¡Ah! ¡No, no, no, no! ¡Hágalo el saludo! ¡Yay! ¡Hágalo el saludo! ¡Yay! 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 ¡Bienvenidos! ¡A regreso! ¡A la serie! ¡The Cracker! ¿A cuál stream? ¿A cuál stream? ¡A la serie! ¡Ah! O sea, a la serie! ¡A la serie! ¡A la serie! ¡Bienvenidos! ¡Hola a todos! ¡Dígalo! ¡Hola a todos! ¡Ya le pasé a Daywood para que lo haga! ¿Y qué haremos esta noche, cerebro? ¡Tratar de conquistar el mundo! ¡Tratar de conquistar el mundo! ¡Ya! ¡Tratar de conquistar el mundo! ¡Ahí está! ¡Ok! ¡Muy bien, gente! ¡Se le agradece un montonazo a toda la gente que está compartiendo el video! ¡Que lo está viendo! ¡Que le está dando me gusta! Pues se le agradece un montonazo también los comentarios, los estamos leyendo todos, lo único que Stephanie no los contesta a todos, no sé por qué ella no contesta los comentarios. ¡Ay, lo siento! Pero bien, gente, se le agradece un montonazo, acuérdense que el canal de ella está abajo en la descripción para que se pasen por ahí, la sigan y vean sus directos hoy, hoy que estoy grabando, que hoy es miércoles, ella se hizo un directazo ahí por la tarde y estos días está haciendo directos para que la sigan y la vayan a ver a su canal. Así que, señorita, el día de hoy tenemos mucho que hacer. Primero, vamos a mostrarle el cuarto de la princesa que creó usted, ¿verdad? Segundo, lo que vamos a hacer es mostrarle algunas cosas que he estado avanzando yo, que me he metido a jugar por la mañana, que usted lo ha visto, que he estado metido ahí jugando en Plameano, y he estado avanzando en varias cosas. Hoy vamos a mostrarle varias cosas. Probablemente para el siguiente episodio vamos a trabajar con un mod que he estado probando yo, bueno, he estado viendo lo que no, este mod le va a gustar a ella, probablemente, pero hoy les vamos a actualizar de las cositas que hemos estado haciendo fuera de cámara, jugando ahí en directo y yo en la mañana que me vengo a jugar de repente. Así que, manos a la obra, señorita, muéstranos, por favor, háganos el tour del cuarto de la princesa que hay, creo. Esta es la puerta china. Oh, la puerta china, ok. Se llama Chokidor. Chokidor, y ese es el cuarto. ¿El cuarto princesita? Ajá. Ajá, ¿qué tenemos por aquí? Cuénteme. Aquí tenemos, para poner los libros, los bookshelves, tenemos un trash que es para la basura, y aquí cuando Kaki quiere hacer sus notas, escribe una carta... ¿De amor? ...humorosa, ajá, de amor, o a qué va a bañar, o a qué va a subir, todas esas cosas de eso. Oh, ya, 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 ya. Y aquí tiene su, para poner su ropa, toda esa vaina, su cama, y este es la de la mía, tenemos lo mismo, hay un reloj. ¿Hay un reloj por aquí? Sí, ahí está. ¿Y muestra la hora correcta o no? Ese reloj está un poco lento, pero ahí vamos. Pero creo que sí es la hora correcta de Minecraft, ¿ya se fijó? Ah, o sí. Sí, sí, sí. Yo creo que sí. Ah, durante el día, ajá. Ajá, yo creo que sí. Y como Kaki me dijo, no estés jugando venía, tenemos los mods, ¿a qué tengo mujer? A ver, gente, voy a explicar qué es lo que quiere decir ella. Lo que pasa es que ustedes saben que estamos en un servidor que es de mods. Tenemos mods como el chisel, tenemos el mod como el bibliocraft, y algunos otros. El mod que les voy a enseñar para el siguiente episodio también, que va a ser de decoración. Pues hay bastantes mods aquí que se pueden utilizar, lámparas, como esas rojitas que ven por allá, y ya se las voy a mostrar. Pero hay un montón de cositas ahí que ella todavía no ha visto. Y le digo yo, y ella estaba haciendo la casa totalmente vainilla. Si ustedes ven, de madera vainilla, todo puro vainilla, puro vainilla. Entonces le digo yo, a ver si estás jugando en un servidor que es con mods, porque te pones a hacerlo la casa pura vainillita. Incluso las paredes las estaba poniendo con los, ¿cómo se llaman? ¿Los marcos? ¿Con los marcos? No, 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 no. Los marcos que estaba poniendo, las pinturas de vainilla. Entonces le digo yo, no, 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 me va cambiando eso. Bien, entonces, eso es lo que ha hecho ella. Bueno, esto lo hizo en el directo que se hizo hoy por la tarde, así de que vayan a su canal y la siguen y ahí pueden ver en el directo lo que hizo ella. Bueno, lo siguiente es que yo estuve trabajando en esta área de aquí, ya de que mi compañera, a quien contraté para que ella me ayudara. ¿Por qué no son tus gustos? ¿Cómo quieres que te lo haga? Ustedes saben, gente, ustedes han visto todas mis series y yo en decoración soy malísimo, ustedes bien lo saben. Pero me puse a decorar un poquito por acá, como pueden ver, bueno, hice esto con limestone y bueno, hice el camino por acá. Ella acaba de fregar esto por aquí y me separé y separé las granjas, separé los animales, si ven, separé los animales y puse un auto feeder. Creo que es este, automatic feeder. Lo que hace esto es alimentar a la vaca automáticamente, pero cuando llega a un límite de 32, creo, ella ya no la sigue alimentando, la vaca. Es la automática para que no produzca lag. Igual sucede con esto, me dice el de los pollos. El de los pollos me lo había hecho de uno, pero mire que se estaban saliendo. ¿Cómo se estaban saliendo? Se salían. Oh, por eso. Cuando era de uno, se saltaban. Pero bien, y me hice esto que se llama un ranger o un ranger collector. Lo que hace este, brother, es que está agarrando todos los huevos. Ya, está agarrando los huevos porque ustedes saben que ellos tropean los huevos, entonces eso es lo que está haciendo eso. Ahora, igual con los cerdos, me lo hice por aquí, ¿verdad? Y me hice este por aquí también de la hojita. Vamos a dormir, mujer. Vamos, pues. En nuestra casa. Primera hay gente que duerme en esto. Holy moly. Se ve bonito, se ve bonito. A ver, hay que ponerse esto. A ver si duerme en esta gente. Así que, gente, no olviden de comentar ahí abajo y ponernos algunas propuestas, algunas cosas que no hemos hecho. ¡Oye, oye, oye! ¿Qué me pasa? ¿Qué? No puedo salir, mujer. Ay, Dios, mujer. Tú y tú y tú. Tú llevas la otra pieza. Sí, sí, a ver. Yo creía que era un papel tapiz, pero sí, ya, 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 con razón, por ahora se mira grande y aquí adentro es pequeñito. Ay, es que ando el imán, ando el imán, pero voy a quitarme el imán porque si no voy a estarme jalando todo. Déjeme quitarme el imán. Hombre. Es que le quiero poner uno más abajo. ¿Ya lo quito? ¿Ya, ya, ya? ¿Cómo uno más abajo? Sí. Ah, ahí, para que no... Ya, 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 ya. Y luego es un borde, no sé. Ahí vamos. Oye, ok, ok, algo es algo, algo es algo. Algo es algo ahorita. Bien, entonces, bueno, me dice esto, ya vieron los animales básicos, pero también, ustedes saben que estamos, bueno, yo estaba trabajando con un mod que para mí es nuevo, aunque este mod ya tiene varios años, digo, como un año o dos años por ahí, que se llama el Actual Edition. Es un mod que me ha llamado la atención, he estado aprendiendo de él y tiene este bloque que está aquí abajo que se llama Fishing Net. Lo que hace eso es que captura a los peces automáticamente, no necesita energía ni nada, y los mete y tú solo le pones arriba un chest y él los mete automáticamente. Yo le puse unos conduits aquí arriba, unos Iron Conduit, que lo que hacen ellos es que están extrayéndolo de todos los chest y lo están metiendo en este de acá. Pero si ven, esto se nos llenó. No llenó, así de que probablemente alguno de los otros este tenga ahí más de alguno. Pero bien, si ven, tenemos un montón de pescado, pues para tirar para arriba. ¿Otro lo podemos quitar de esto? ¿Cuál? Como los palos, los tags. Ah, sí, 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 correcto, sí, sí. Lo podemos quitar y tirar al otro lado. Lo que pasa es que no lo quiero meter en la anécdota porque se va a llenar. Entonces hay que hacer como un chest, tal vez por aparte y meterlos por ahí o algo así. Ya. Entonces, bien. Eso es lo que he estado trabajando yo por ahí. Ya me hice fuera de cámara. Lo siguiente que me hice fuera de cámara, o digamos, pues aquí en la mañana que me meto a jugar. Ah, bueno, de correr, si ven. Hice una decoración, dos que tres, puse una... Una lámpara de esta, de igual, del mod a actual edición. Y esto por acá. Bueno. Ah, me hice también una... Una farming station. Porque le iba a enseñar a la señorita a, a este, lo que es, eh, cómo empezar la granja ya de los, de los, de los que son los alimentos todos de PAMS. Eh, para que ella vea que esta granja es bastante poderosa. Me la hice esta. Eh, easy piece ya les voy a mostrar, tal vez para el siguiente episodio, pero ahorita esto no lo vamos a dar, esto lo vamos a dar después, tal vez para el siguiente episodio. Pero también algo que le quería agradecer a Seba, a Sebax o Sebastián, no sé cómo será su nombre real, pero sé que es Seba, que me dejó este regalo por aquí, me puso. Eh, espero que te guste, cracker, con amor. Y me dejó esto por aquí, me dejó diamantito, este che lleno de diamante, me dejó esto lleno de enderpearl, con, con un... Suprema, me dejó también este oro, me dejó, eh, esmeralda, me dejó fertilizer y, ah, iron, aquí no hay nada. Ah, aquí me dejó semillas de, de, oye, lapilazuli, de agua, de iron, diamante, esmeralda y nether quartz. Ah, y me dejó un inferno, sí, sí. Está bien, excelente. Ah, y me dejó un montón de, de, de bloques de experiencia. Ok, se le agradezco un montonazo a, a Sebastián por, por dejarme este regalo por aquí. Él me lo puso, lo protegió y después lo desprotegió y yo lo volví a proteger para que Estefani no pudiera abrir. Pero vamos a, 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 a... Pero lo abrí, y lo vi. Ahora, Adele, intente abrirlo, ahora sí. Ya, porque ella me lo quería quitar de ahí, me lo, lo quería romper, pero bien, ahí está. Eso, bueno, nada más, ¿qué otra, otra cosa que hemos avanzado en el tour aquí? Sí, eso me lo, me lo vine a hacer, eh, en una mañana, toda la mañana me lo hice esto. Este es un, un modfar. Uh-huh, hasta me atacó del server. Ah-ja, me hice este modfar porque, este, eh, necesitaba, necesitaba lo que era experiencia. Eh, estaba viendo si sacaba experiencia, si te ven, si te ven, tengo aquí un montón. También, a ver, ¿se acuerdan de los, de los spawners que teníamos aquí? Aquí, ¿se acuerdan de los spawners que teníamos aquí? Uh-huh. Estos que estaban por aquí. Uh-huh. Aquí, gente, aquí. Estos spawners que estaban ahí saqué unos cuantos, no los saqué todos, pero el único problema que estoy teniendo es que el spawner de Enderman, el spawner de Enderman no está funcionando. ¿Dónde estás? Aquí, 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 aquí. tengo estas lámparas, incluso las lámparas las tengo encendidas ahorita, pero como los spawners están ahí y sienten, bueno más que todo, los que están saliendo ahorita, como escuchan son los blaze, porque ustedes saben que los blaze, aunque estén iluminados ellos se spawnen, ¿verdad? ¿Quieres verlo? ¿Quieres verlo? ¿Adentro? Ajá. ¿Quieres verlo adentro? Ok, entonces a ver cómo hacemos. Ahora por aquí de todo mi gusto no le hacen nada ahora por ahí Oh Ok ¿Lo ven? Oh, el problema es que la bici me quema me quema, me quema, me quema Entonces adentro, si ustedes ven tengo unos spawners y tengo lo que es tierra fea de esa, por abajo por abajo le puse estos fans, estos fans lo que hacen es empujarlos a los mobs los mobs caen aquí acá hay unos conveyor, si no me recuerdo o sea, ahí están los conveyor, ¿ves? el conveyor lo lleva hacia allá y aquí tengo lo que es el mob grinder el mob grinder lo que hace es matar, no, este se llama mob matcher, no es mob grinder, es mob matcher el grinder es de, ¿cómo se llama este? de manufacturer reload, lo que pasa es que este mob también es nuevo para mí y lo quería probar, lo que me gusta de este es que si te crasteas esto que está aquí se llama mob matcher upgrade, que lo que hace esto es que te dan las cabezas de los mobs como como ustedes saben de que Ender IO vamos a ocupar bastantes cabezas tanto de creeper tanto de skeleton y de zombie se va a ocupar bastante entonces por eso me hice esta granja creo que me exagere, es tan fácil hacer eso, si ustedes ven, nosotros necesitamos oro y necesitamos y tenemos un montón, ya verán por qué tenemos un montón verdad, entonces me hice esto, es tan easy de craftear y él está funcionando, no necesita energía y ya está, aquí tengo, aquí tengo puesto un este, ¿cómo se llama este? un Absorción Hopper, venga a ver aquí señorita, venga a ver, aquí arriba suba señorita Stephanie, puede subir aquí ay, 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 ajá miren, ooooh ya se ropo arriba, ok, ok, bien ok, aquí, este, este es un Absorción Hopper, lo que hace ellos es que cuando los mobs los matan, el grinder que está abajo, esto lo absorbe y tira la experiencia para un lado, si ustedes ven, lo puse que tira, no, 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 perdón, aquí, aquí y este de aquí, ahí, corre, ahí si ustedes ven, para el norte le puse que, eh, tirara lo que era el fluido y para el sur que tirara los items, los items, pues, ok, agáseme un ladito señorita, por favor entonces, a ver, lo voy a tapar, lo tengo ahí tapado, entonces, aquí está tirando todos los, los, lo que son los items, entonces, creo que está pasando aquí, de que esto ya se me llena, miren cuántas cabezas tiene, pero, ebo, tiene que patear para arriba, y si, y se ven, este, este storage es de dos páginas, es el que, el doble, ¿no? y está yendo todo, totalmente, entonces, eh, creo que lo voy a iluminar más, o la voy a, a parar por mientras, porque lo que yo quería también era enderpearl, y ahí tengo el spawner de, de enderman, pero no está funcionando, no sé por qué no está funcionando, ahora, ustedes saben de que estos mob dropean, eh, lo que son armaduras, y cosas así, y eso no se, no se estaquean, entonces, yo aquí en el Iron Conduit, le puse estos, estos filtros, un filtro avanzado, y le puse de que me estuviera sacando todo lo que son armaduras, y todo eso, en el Iron Conduit, y que lo esté metiendo al basurero este, y este todo también, vean, vean, le puse ahí, ok, usted, yo sé que no lo ve, señorita, lo va a poder ver probablemente en el video, si lo logra, ahí, ahí, entonces, y aquí, este, le puse esta camp para que, eh, estuviera tirando todo lo que son armaduras y todo ahí, que se ven por ahí, y aquí solo dejará lo que son los drops de los mobs, eso es todo, eso es todo, eso me lo hice ahí, está ahí simple de hacerlo, bueno, lo único que, me lo hice como en tres horas, dos horas, por ahí dos horas, o tres horas, pero con musiquito, ustedes saben, suavecito, comiendo un cafecito, y demás, aquí despacito, me entiendes, y es más fácil que hacer así, por eso a veces en directo también es más rico trabajar estas cosas, un video no lo puedo hacer, es un video imposible, o sea, yo sé que a lo mejor en una hora trabajado así, eh, con ganas, se hace, pero, pero como, me lo hice así despacito, también ya fue al N, que lo tenemos por allá, al N, he estado yendo a traer este, eh, ender pod, uh, acá, no, no, ahí no, allá está, está allá, yo no le veo al N, ¿quiere ir al N? ¿A dónde está? Vámonos, pues, sígame. Ok, el N está aquí, en el N han dado también esos bloques, los bloques que ven ahí, los bloques es que estaba viendo de Lent, eh, que estaba ocupando yo con el chisel, este, eh, lo fui a traer de Lent, y estaba viendo otra vez, ¿y quién es esta casa? ¿Cuál? No sé, hay más gente a los lados, señorito, uh, ¿usted cree que solo nosotros vivimos? No, 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 aquí hay un montón de gente, ¿a cómo es una casa más bonita para ir para ir? ¿Ve? Holy moly, me quiero abandonar, gente, alguien que por favor en los comentarios me diga que oye, creo que yo, para que vean, gente, uno le da la mano. Holy moly, ¿eh? ¿Por qué se detiene? Sígame usted, que vamos para Lent. A mí me lo mostraron, la gente ya había ido a Lent, yo no, yo no lo descubrí, ellos me dijeron, ya está Lent, hay un portal ya aquí, solo ven, y me vine para acá. Incluso spawneé el, el, ¿cómo se llama? El, el, el Ender Dragon otra vez, ¿qué señorita, dónde va? Señorita, aquí, ¿quién lo buscó? No sé, no sé, pero a mí me dijeron, aquí está, y yo me vine. Este, ¿quién fue el que me dijo? Alguien en la mañana, yo no sé. Pero esto fue de los primeros días, esta gente es rapidísima, ni se imagina. Entonces, métase, Lent. O con el, con el Ender Pearl. Sí, con el Ender Pearl. Entonces, aquí está, Lent, aquí estoy agarrando, este, Ender Pearl, simplemente me lo estoy quebrando hacia Enderman, eh, con, me pongo el imán este, y me lo quiebro. Y como, eh, como esta espada que, ando, le puse el Lord in, este, eh, 3, entonces, dropean bastante Ender Pearl, y así, easy peasy, easy peasy, lemme squeezy, así, eh, plácata, 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 plácata. Eh, la canción que estaba escuchando ahora, plácata, plácata. Hazla mal, señorita, usted, con eso. Wow. Anda bien. Anda bien. Uh, mire que encontré. Sí, entonces, vea, y de esta manera estaba conseguiendo, cuando necesito vender Pearl, me vengo para acá, ok, siempre eso es lo que hago. Ahora, los bloques, ¿de dónde los he estado sacando? A ver, a ver si los puedo mostrar por aquí. Oh. Oh, este tiene una cabeza que, una, un hat que quería. Oh, me voy a poner este hat. Oh, quiero ver. ¿Dónde está? Ah, no está, ¿dónde está este hat? Me salió un hat que me gusta, lo reventé al Enderman. Yo lo voy a mostrar. De un glass. Ya se lo muestro, denme un segundito. De eso, ya, 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 ya. Yo no dije nada. Ya, ya. Oye, no me lo dio. What? A lo mejor ya lo pasé y no lo vi. Pero estar haciéndolo rápido. No, no. Hombre. Hombre. No sé. Por ahí debe estar, pero no lo, no lo quería. Ok, me sigue, señorita. Ah, ¿dónde está? Aquí ve. Ah, aquí en la entrada, ve. Mira, en el mapa me puede ver. No me ve en el mapa. ¿Qué quiere ver? Voy. Ok. Entonces, aquí he estado obteniendo, este, aquí. Oh, no. Aquí no es, entonces. ¿Qué va? Aquí yo rompí, pero no es aquí. Entonces, yo estaba rompiendo aquí, por abajo, ahí, gente. Y he estado agarrando bastante piedra esta. Pero bien. He estado agarrando piedra por ahí. Vámonos a la home, señorita. Les tengo que mostrar otra cosa a la gente para que vean de dónde hemos estado consiguiendo los recursos. Porque tenemos un montón de recursos para tirar para arriba. Hoy, como les comentaba, gente, más que todo era actualizarlo ustedes para que vean cómo está todo por aquí. Aquí el sistema sigue igual, gente. El sistema lo seguimos igual, como hemos estado siempre. Hoy les voy a mostrar algo. Al final probablemente va a ser esto. Esto probablemente le muestre. O para el siguiente episodio. ¿Cómo me craftee esto que está aquí? Señorita, ¿está aquí por usted? No la veo. Ah, el cookie jar. Para el siguiente episodio. Va a ver, va a ver. Ok, entonces, si ustedes ven, gente, tengo este Ender Chess. Este Ender Chess lo tengo conectado a un Vertical Diger. Que lo que hace ese brother es minar para abajo, como una quarry. Como una quarry. Ustedes saben. Entonces, esto me está mandando todos los ores para acá. Y es una barbaridad. Incluso aquí estaba sacando bastante Iron, que regalé a Iron a Sebastián. Porque, o a Sebas, el que me regaló. Necesitaba Iron y yo le regalé a él aquí de estos recursos. Estos recursos están buenos porque, este... En el Nether no encuentras Capper, no encuentras, este, Tin, no encuentras Silver. Solo, solo, este, Iron, Oro, Diamante, Esmeralda y esas cosas que son de Minecraft Vainia. Lo de los mods no los encuentras. Entonces, ¿de dónde está viniendo esto? Esto está de aquí. Ahora sí, señorita, sígame, venga. Vengame. Ok. Aquí, afuera. Me craftee, este, me craftee, esto que se llama el Deep Dark, gente. Este es un portal. Espérenme, espérenme que me haya ido, después se viene usted. Tengo un home allá. Me podría ir del home, pero para que usted también se venga por aquí y vea cómo funciona esto. Esto me lo craftee, es fácil que esto es el Deep Dark, gente. Aquí, en esta ocasión, no sé por qué está tan fácil el Deep Dark de craftee, vean. Simplemente con piedra comprimida, que se hace con Easy Peasy, gente. Esto está facilito. Ok. Ya está aquí, señorita. Ok. Entonces, sígame. Sígame aquí. Tírese por ese huequito. Ok. Correcto. Entonces, aquí, si ustedes ven, aquí puse el Vertical Diger y comenzó a minar. Lo hice de la manera, de la manera normal, pues, digamos, de que minara para abajo, normal, como una Quarry. Pero, después, este, me fijé que el Vertical Diger tiene una función bastante interesante que solo te puede, este, espérenme que aquí usted creo que no, aquí usted no puede ver. Ok, ahora sí. Dele clic derecho al Vertical Diger. Ok. ¿Quieres clic derecho? Sí. Ok. Oh, aquí yo no tengo protegido, señorita. ¿Saben qué? Porque yo eliminé todo mis claim. Déjame proteger. Déjame proteger. ¿Cierto? Yo eliminé todo mis claim por un problema que tuve a la hora de claimar. Y tengo que claimar a esta zona, porque si no... Ya. Uh-huh. Si no te vas report. Entonces, um... Dele clic derecho al Vertical... Al Vertical... Vertical Diger. Espera, espera, espera. Estoy peleando con un esqueletón. Oh. No, ahí le van a seguir apareciendo. Véngase para acá. Uh. Eso va a ser infinita esa pelea. Así es que... Miren. Entonces, dele clic derecho al Vertical... Yo quería un gorro. Ah, quería un gorro. Holy moly. Holy moly. Holy moly, guacamole. Se reventó anda esto. Entonces, miren. Dele clic derecho al Vertical Diger. ¿Ok? No puedo. No puede. Ah, ok, 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 cierto. Ahora sí. Dele sí. Ahora sí. Uh-huh. Espera, déjame reventar esto, brother. Usted alborotó el panal. Usted vino alborotar el panal. Dele clic derecho al Vertical. Si usted ve, dice only mining ores. ¿Lo ve? Ores. Ajá. Este tiene estas dos funciones. ¿Pueden minar tanto solamente el ore o puede darle de que mine todo? Dele clic derecho. Lo ve, es que dice minar todo. ¿Ya? Ya. Entonces, tiene estas dos funciones. O, mina todo y va minando para abajo. Y ahora, estos que están acá, que se llaman Phantom Booster, gente. O, eh. Son fáciles de craftear estos Phantom Booster. Ustedes se lo ponen arriba. Y entre más le pongan, más es el rango que ella mina. Eh. Ella originalmente. Ella, si ustedes ven aquel huequito que les mostré por allá el primerito. Ese, este. Simplemente con un Phantom, este, booster. Pero yo le puse más para que el rango sea mayor. ¿Y este man qué quiere? Ok. Entonces, de esa manera le estoy pasando, eh. Power con. Con lo que es, este. Los, los Magmarie. Generator. Y, y este. Le está pasando para ahora acá. Y con esto que se llama Waterless RF Transmitter. O trans, no sé qué. Y aquí estamos mandando. Aquí con este, en este Ender Chet estoy mandando. Oye. Estamos mandando los Ores. Vámonos a la casa, señorita. Home. Vámonos. Home, home. Home, home. Vámonos a la home. Y, entonces, todo eso está viniendo para acá. Ahora, el, el Waterless que estoy mandando, lo estoy mandando con esta, este, batería. Esta batería se llama Waterless RF Battery. O, va, battery. No sé. Este de aquí está mandando vía Wi-Fi hasta el Deep Dark. Me gusta porque esta batería manda energía hasta allá. Pero el problema es que lo que manda es la cantidad de energía que manda, gente. Es, uuuh. Es poquito. Es poquito. Ok. Ah, lo último al final que no le he mostrado. Esto de aquí abajo. Véngase para acá abajo, señorita. Me crafté esto que son los Display Stands de Actual Edition. Estaba trabajando con este mod para, para hacer algunas cosas avanzadas. Eh, de este mod que se llama Actual Edition. Ya, he estado trabajando con este y, eh, tal vez para otro video probablemente le explique cómo funciona todo. Y, también, esto de aquí. Ok. Eso, eso está. Le produce hielo porque andan unas botas que cuando caminan se, 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 se hace hielo. Ya, pero ahí se va, se va a quebrar ahí. Ok. Entonces, eh, me crafté estos generadores de lava, gente, y me dice este sistema que son, estos son del mod de Immersion Engineering que lo que hace es, eh, con el calor y el agua te producen energía y la estoy mandando aquí. Simplemente. Y ya con eso, yo creo que ya no necesito esto de aquí. O, esto, saben que aquí la apeteé porque tengo cuatro millones. Ya la lava, ya no la necesito. Ya esto, general de lava, creo que con esto, esto de acá es suficiente para la energía que estoy gastando en este momento. Ahorita. Probablemente, para, probablemente para, para el futuro voy a necesitar más de esto. Pero bien, esto era todo el tour, gente, desde la casa en lo que he estado avanzando, eh, fuera de cámara. Ah, o digamos en la mañana es que me vengo, me meto a jugar. De repente. Y para los siguientes episodios sí, vamos a empezar con un mod que, este mod que está aquí, gente, que lo voy a mostrar para que la señorita aprenda un poquito acerca de este mod que se llama Cook. Estoy aprendiendo mucho. Mucho, mucho, mucho. Se llama Cook, mucho, mucho. Cooking, Cooking for Blockhead, no sé, algo así, se llama este mod. Es para cocinar, ya que vamos a, a, dice la siguiente que ahora aquí tenemos un montón de pescado, vamos a poner, a poner, a poner una, una pescadería. Un restaurante. Un restaurante de marisco. Bueno, bien. Y además de eso, vamos a empezar con lo que es una granja para que ella pueda comenzar a hacer su restaurante. Así que, gente, espero que les haya gustado el video. Acuérdense que el canal de la señorita está abajo en la descripción. Espero que hayan aprendido un poquito de mod, aunque sea así, aunque fue por encimita lo que les mostré hoy. Pero para la siguiente episodio sí van a tener ya un poquito más de crafteadera, un poquito más de, de lo que son, en sí, trabajar en un mod específico. Hoy simplemente era un tour de la casa lo que hemos estado avanzando. Así que, señorita, ¿algúntimas palabras para la gente? Que le den un like. Que le den. Que le den like. Así que, gente, nos vemos en el siguiente video. Bye, bye, señorita. Nos vemos. Adiós.